No señor, no mienta, le dijo el presidente Boric a un representante del pueblo hoy en la cuenta pública, a un diputado que lo increpa con datos concretos y reales respecto del empleo en Chile. No señor, no mienta, le dijo desde el estrado el presidente Boric durante la cuenta pública, cancelando al diputado, negando, derechamente calificándolo de mentiroso en circunstancias que el diputado decía la verdad. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, que el presidente Boric no es capaz de contener ese impulso de tirano, ni siquiera en la cuenta pública, cuando la cuenta pública existe precisamente y se explica, porque es el momento en que el presidente de la república da cuenta a los electores y particularmente a sus representantes, los diputados y senadores. El presidente pudo decirle diputado, silencio, diputado, con posterioridad podemos conversar, diputado, posteriormente podemos delimitar o podemos conversar o resolver esta diferencia, pero calificarlo de mentiroso creo que solo constata la necesidad permanente, el impulso permanente de la ultraizquierda de cancelar a sus adversarios políticos de la peor forma. ¿Qué podemos aprender? Bueno, que no hay que ceder ni un ápice más de poder al Estado, porque cuando la izquierda llega lo ocupa, lo ejerce y abusa de él.